El año pasado por la situación sanitaria y el confinamiento tuvo que ser online, pero este 2021 será recordado por todos los ciudadanos de San Joan, ya que la edición número 21 del Festival de Cine ha devuelto la presencialidad a las galas. Teníamos ya muchas ganas de la presencialidad, de poder hacer una gala presencial, porque el año pasado nos quedamos con las ganas, era el vigésimo aniversario, y este vigésimo primero ha sido un año muy especial, muy emotivo y con un nivel altísimo, más de 1.100 cortometrajes, es una gran marca. El auditorio de la Casa de Cultura del municipio acogió la gala de clausura, un encuentro donde se reconoció la labor del maquillador alicantino José Quetglas con el Ficus de Oro Norífico. El principal premio, el Ficus de Oro San Joan d'Alacant, aquel que mayor dotación económica reparte y que inscribe directamente al cortometraje ganador en los premios Goya 2022, fue a parar a Europa. Su director, Lucas del Fresno, recibió además el Ficus de Plata la mejor dirección. Ha habido mucho personal humano detrás, sin él esto no hubiera sido posible, sobre todo gracias a todas las personas, 1.136 personas que han querido apostar y ayudarnos para que este festival haya salido adelante, que son dos autores y las autoras que han querido participar en este 21 Festival de Cine de San Joan. Y nada, la verdad es que estamos muy emocionados por cómo han salido todas las cosas. El Ficus de Plata Cultura San Joan a la mejor obra de animación fue para Mat in Spain, de Coque Ribó. En cuanto a la mejor obra de escuelas de cine o universidades, el Ficus de Plata UMH fue a parar a la hoguera, del director Carlos Saiz. El Ficus de Plata Nos Movemos a la mejor obra de temática social, fue otorgado al monstruo invisible, de Javier y Guillermo Féser. Nosotros intentamos que el Festival de San Joan, con un equipo reducido, un festival que en realidad es bastante humilde o bastante modesto, pero que pueda tener cierta repercusión por la calidad de sus cortometrajes, por sus premios, por sus elecciones, y un poco también lo que nos gusta es que la industria del corto y la industria del cine hablan siempre muy bien de nosotros y eso es una satisfacción. A la cara del director alicantino Javier Marco y reciente ganador del Goya 2021, fue reconocido por el jurado con el Ficus de Plata Mejor Guión, escrita por Belén Sánchez Arevalo, y el Ficus de Plata La Mejor Interpretación para el actor Manuel Solo. ¡Gracias!